¡Suscríbete al canal! Así que dejadla y lo único que os voy a comentar, este vídeo está patrocinado por vosotros y por el sorteo que estoy haciendo en Twitter. Nada más tienes que seguirme en Twitter y retuitear el tuit fijado para participar en un sorteo de un emblema exclusivo. Hay sorteos, o sea, hago sorteos de emblemas exclusivos y otras cosas más chulas todas las semanas. Así que atentos a esas vainas y a mis redes sociales, a todas, porque os hago en todas. Y vamos al vídeo. Nos ha llevado más de dos semanas completar este evento al 100% y mira que triplicaron la puntuación que podíamos obtener. Si no, probablemente no lo habríamos conseguido. En fin, aquí estamos y ahora vais a ver los regalos que nos da este paquete, los regalos de la Aurora desbordante. ¿Se han merecido la pena? Vosotros juzgaréis. Y Dios, qué buqueada está Eva Levante desde que empezó el evento. Ahí lo tenéis. Por cierto, personalmente, me esperaba más, ¿vale? Porque es que además ese casco exótico ya lo tenía justo, era el último exótico que me había tocado antes de ese. Es decir, que me lo han repetido. Al menos con un par de puntos de estado más que el anterior, ¿sabes? Pero es en plan, no sé qué decir a esto. Creo que hay gente, sobre todo los que no tienen hereje, ¿vale? La metreadora exótica, que habrían preferido eso. Y mira que no era lo que buscábamos. Pero sí, o sea, estoy como algo decepcionado. No sé qué decir. A ver, la verdad, no sabíamos exactamente qué íbamos a recibir, pero de algún modo me esperaba algo más, ¿vale? Pero sí, tampoco me voy a alargar mucho con esta opinión. Tampoco me dieron la mejor glacioclasta, así que... Ya está, vamos a dejarlo. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. ¿Ha merecido la pena farmear tanto? ¿Farmear la espera, el hype? Déjame en los comentarios. Ah, bueno, y de hecho, si os fijáis, no es que me lo den a más nivel de luz, ¿vale? Me lo dieron, dicho, al mismo nivel de luz que el anterior exótico que me habían dado. Solo que aquí tres puntos más de... Ahora no sé qué estado, disciplina puede ser. Bueno, de hecho, están repartidos distintos. En fin. Esa ha sido mi experiencia, cuéntame la tuya. Y ahora, os voy a enseñar la localización del aumento número 7 de esta semana. Y también la localización del pingüino número 8 de esta semana. La próxima semana ya habrán terminado todas las localizaciones de pingüinos, ¿vale? Así que os subiré el vídeo completo de todas las localizaciones. Y la que les sigue, ya habrán llegado todos los aumentos. Os mostraré todas las localizaciones de los aumentos. Para empezar, como no, tenéis que obtener el consumible de Barix, el que habéis visto de fondo en pantalla, que como veis, activará esta ventaja, la señal de Braytech, que os dura, bueno, seis días, ¿vale? O sea, tenéis ahí tiempo de sobra para hacerlo, siempre y cuando lo hagáis antes del próximo reset, ¿vale? Esto cambia cada semana. Entonces, esta semana tendréis que ir, como siempre, pues a la zona donde están cayendo los meteoritos. Ahora no recuerdo el nombre exacto, pero bueno, ya sabéis la que me refiero. Entonces, os dirigís a la zona eclipsada, acabo de recordarlo, y ahí buscáis el enemigo que veréis de fondo en pantalla. O sea, ahora os voy a dejar todo el gameplay, pero básicamente cuando llegue veréis que hay un enemigo con un escáner, es decir, el mismo rol que tienes en la incursión, y para matarlo tienes que eliminar a todos los enemigos a su alrededor. Una vez lo hagas, podrás matarlo, obtener el escáner y seguir el camino que veréis de fondo en pantalla, también hasta el lugar donde podréis utilizar ese escáner, ¿vale? Que servirá para destruir unos pequeños robots en un orden para activar tres terminales en particular. Lo mismo hay que hacer con cada uno de los aumentos, ¿vale? Pero para los que no lo sepáis, así es como funciona, ¿vale? Y de hecho lo vais a ver ahora perfectamente de fondo en pantalla. Justo después de esto, os mostraré la localización del pingüino número 8, que de hecho se encuentra en el mismo lugar, ¿vale? Así que os voy a dejar con todo ello, espero que os sea de ayuda. Disfrutadlo, como os digo mañana, perdón, la semana que viene, y a completa de los pingüinos, si es que queréis pillarlos todos. En el caso de los pingüinos podéis obtenerlos todos la misma semana, ¿vale? Porque no tienes que esperar a nada, pero en el caso de los aumentos, sí tienes que hacerlos semana tras semana, ¿vale? Están TimeGate, ¿vale? Solo puedes hacer el que hay esa semana en particular, para que lo tengáis en cuenta. Dicho eso, os voy a dejar con el gameplay, disfrutadlo, feliz año, bendiciones, de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, activa las campanitas. En serio, eso es muy importante. Porque da igual que estés suscrito y si no tienes las campanitas, e incluso con las campanitas, a veces YouTube no notifica. Así que chécate los vídeos, pásate por el canal de vez en cuando, y bendiciones. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!